¡Hey! Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial Ahora para bajo eléctrico, de la canción Rey Pobre Esta canción está en tonalidad de la bemol mayor Y solo llevamos sus tres cambios principales Está muy sencilla Así que pónganle atención ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de ti Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!